Y para Vicentico y Andrea, la gente de Rima, y para Clemente Luma Producciones. ¿Voy Vicentico? Salud. Salud para Vicentico. Para el Estrante. ¡Papaludia! Salud. Salud. Yo la voy a saciar, ayer te vas a saciar de mi, más allá de tu alma, donde ya las palabras no tendrán que decir, te vas a saciar de mi, más allá de tu cuerpo, llegué a acabar contigo. Sin mi, sin tu, ni mi, vas a venir contigo, 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 te voy a saciar de mi, más allá de tu alma, donde ya las palabras no tendrán que decir, te vas a salir contigo. Vamos a pasear el mundo, corazón tío, sonido Conseñador, descubriendo, más allá del infinito Venir contigo, voy a vivir contigo Quédate, ay, yo te quiero 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 contigo Pégale el marito Cintura Eso es Cintura Cintura Oye Cintura 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 Te voy a llevar, toda mi cariño, ya me sabe por día, noche, noche, día Te voy a llevar, voy a ir con tu papas a salir, todo lo que quieras te lo doy, te lo doy, te lo doy Todo lo que quieras te lo doy, te lo doy, te lo doy Te voy a llevar, si no me quita la luz, te voy a hacer mi amor Te voy a llevar, todo lo que quieras te lo doy, te lo doy, te lo doy Te voy a llevar, hoy te voy a llevar, tu sabe mi, hoy tu oyes a venir Te voy a llevar, te voy a llevar, tu sabe mi, te voy a hacer mi amor Te voy a hacer mi amor Te voy a llevar, te voy a llevar, tu sabe mi, te voy a hacer mi amor Hasta la próxima, a tu pas a salir Gracias a los chicos de Salsarabia, nos damos aplausos